Hola, ¿qué tal? Hoy es 24, creo, 23 de marzo, no sé ni en qué momento estamos. Estamos en el cruz de Elfillo, menos Tommy, NSF. Ah, ¿tú estás haciendo otro video? Esto es aquí, el video. No, 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 no. Gracias. Isabela, ¿tú crees que un video de un viaje es un documental? Sí, yo sí creo, Beni, porque estás narrando una historia. Sí, ¿verdad? Claro. ¿Y tú, Daniel? Pienso parecido, es narrando una experiencia. Merga, bro, se nos puso profundo. O sea, sinónimos. O sea, sinónimos. ¿Me puedes ver a mí? ¿Me puedes ver a mí? ¿Lo tienes que ver a la cama? Sí, ¿no? ¿Por qué no paras de grabar y ponías eso? Eh, necesito que me digas si un video de un viaje es un documental. Eh, ¿un video y un viaje? Sí, como el que estoy haciendo, como el que estoy haciendo. Que si tú lo contarías como un documental. O sea, estoy... Todos los videos que grabamos en el viaje. ¿La experiencia? Lo estoy juntando, sí. Y le estoy pidiendo música y... Pero... No hay como... Un tema de fondo. O como es ese tema en sí. Eh, el viaje, bro. ¿Un viaje? La amistad. La experiencia del viaje, sí. No sé. No sé. Más como un after-bobby, ¿sabes? No sé. 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 Para ti, ¿qué es un documental? Pues con un tema de fondo que hace algún tipo de conclusión acerca de eso, ¿sabes? Como que primero mira todo lo que tiene, o sea, el material, lo analiza y da una visión, recomendación, lo que sea. ¿Eres una estrella o no eres una estrella? Sí. Ahora se burlan de mí, están jugando solas, ya no estoy aquí, en caso nos toca... ¿Qué impresión de San Francisco so far, André? Pues, it's sunny. Sunny. Ahí son, a comer champaigne. A comer champaigne. En Austin hay son. En Austin hay son. Y aquí, esa era para este. Y van a tener un trozo encima, y van a salir a ver. La ciudad no está nada tranquila, por eso no estás. Está retando nuestra historia. Así, 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 así. Así, así, así. ¡Ey! Esto está, esto está. Y es de nudismo, mira, cuidado, y nos andan viendo de nuevo. Ah, no, pues se abre la puerta. Y nos toca luchar. ¡Tú en el frente! ¡Venga! ¡Venga, ya, ya, ya! ¡Venga, ya, ya! ¡Venga, ya, ya! Despertar, ya no es mi culpa Es que en mis sueños No lo voy a negar Eres protagonista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Y hay mucho limón! La ciudad no está nada tranquila Por eso no estás Estás retando nuestra historia ¿Acaso nos toca luchar? ¿Acaso ahora nos toca luchar? Sigo sin dormir Queriendo despertar Ya no es mi culpa Es que en mis sueños No lo voy a negar Eres protagonista Sigo sin dormir Queriendo despertar Ya no es mi culpa Es que en mis sueños No lo voy a negar Eres protagonista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!